La justicia de Estados Unidos pidió la extradición de un oficial del ejército que fue retirado de las filas por sus presuntos vínculos con paramilitares. Carlos Cárdenas. María Cristina, el oficial es el mayor Luis Restrepo de Gurrola. No se descarta que en los próximos días Estados Unidos pida que le envíen a otros militares supuestamente relacionados con la organización de los mellizos Mejía Múnera. Estados Unidos pidió en extradición al mayor Luis Restrepo de Gurrola, un destacado oficial del ejército condecorado en tres oportunidades con la medalla de orden público y antiguo ejecutivo del batallón de infantería número 5 General José María Córdoba con sede en Santa Marta. El oficial, que fue retirado de la fuerza por el comandante del ejército, fue capturado semanas después por unidades del CTI de la Fiscalía. La investigación contra el mayor Restrepo inició luego que las autoridades descubrieran la presunta relación de militares con el bloque nevado de las autodefensas que permanece en la Sierra Nevada de Santa Marta y cuyos comandantes eran los hermanos Mejía Múnera, los mellizos, uno de ellos capturado y el otro abatido por la policía. En la investigación, que además es adelantada por la DEA, se trata de establecer si otros dos oficiales, también con el grado de mayor, tenían alguna relación con los mellizos. Luis Restrepo de Gurrola, el oficial pedido por la justicia norteamericana y que ocupó los primeros puestos en sus cursos, ya era investigado por la contrainteligencia del ejército.